La Chacalera Chacalera Sin me dicen Chacalera sin nombre Vengo siguiendo Bebé, lo secreto Del monte Me levanto en la calle Me levanto en la calle Adonadas en el río La copa Se vuelve a 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 La canción es dos rellas de muero, a los ojos de la llama se te mirará en un campo. Mi canción viene tan lejos de los principios del tiempo, de los principios de mi visura en la playa del viento. Ya traerás pues el nombre no tengo duelo, ni requiero de la tierra en tu corazón, de la raíz de tus brazos. Cintura Libre y dueña Libre y dueña